Buenas gente estamos en pokémon luna seguimos aquí donde lo habíamos dejado y tenía que ir a la ruta 10 bueno llevo sin jugarlo desde el 4 de abril y estamos a 20 algo de enero o sea que llevo bastante sin jugarlo porque es un juego que juega con mando y bueno lo estoy jugando con mando pero bueno tuve un pequeño problema con mi perro y el mando se pegaron y bueno ganó el perro y no me he pillado un mando hasta entonces podría haberlo jugado pero quería jugarlo con mando la gaza da ahí no va como lagueado voy a hacer una cosa voy a quitar la pantalla completa porque en modo pantalla completa ventana creo que va mejor sweet y a ver qué hacemos es un firú no ya pues sweet y no puedo ir si me piro y fuera vale me han dicho que mire aquí la ruta 10 bueno me lo dijeron en el capítulo anterior ese quiere pelea no tengo un centro pokémon por aquí cerca como se miraba el mapa no así no se mira el mapa está abajo vosotros no lo veis pero yo sí que lo veo en una ventanilla a ver aquí que hay antiparalizador otro pájaro a que sí bueno tendré que pegarme con ellos sí debería haber cambiado a a sweet y se llama así sweet y yo no recuerdo haberle puesto nombres lo mismo éste me lo regalaron o algo bueno vamos con éste un pisotón ha retrocedido perfecto lo mismo me pego ahora con el que me he saltado atrás me gustaría ir a un centro pokémon a curarlos porque tengo a brion debilitado esto se podía coger si no me equivoco no vaya grana vaya tamate esto nunca lo uso la verdad dámelas todas y ya está de golpe esa quiere pelea yo creo nada hay que matar a todos los árboles a todos los pájaros que hay aquí si fuera otro lo mismo lo capturaba pero bueno ya tengo un pájaro no recuerdo cuál un tucán tucaron creo que se llama así que con un pájaro me vale me gustaría pillar a uno no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba pero se conseguía por trozos cigarde lo que pasa es que creo que no tengo trozos suficientes para él joder no sé si tengo buena memoria o tengo mala memoria eh porque si me olvidan los nombres pero luego me acuerdo a los cinco segundos nivel 36 esta creo que ya no evolucionaba más no beware al 29 raichu al 31 a ver qué hay por aquí eh dame eso precisión x me dan mierdas que ni uso pero bueno eso está todo petado de phirus es brion el que está debilitado nada me tiro no voy a pegarme contigo quiero mirar primero a ver qué me encuentro eh policía y luego ya si me queda tiempo pues pegarme con los entrenadores y tal qué pasa melón sí sí quiero robar una parada de autobús este flipado nos quiere robar la parada está demostrando está demostrado que no puedo hacer nada contra estos me pego sí o sí a ver qué llevan bueno de vez en cuando da algún tironcillo eh no sé por qué ahora que tengo el mando pues intentaré darle más caña y finiquitarle he vuelto a jugar varios juegos que tenía ahí parado por ejemplo el broken sword 5 ya me lo he pasado no lo he subido completo pero ya me lo he terminado el de downward igual el fear he conseguido volver a reinstalarlo y que me funcione nada yo creo que le gano pero el siguiente me da a mí que me mata el siguiente me va a fundir a mí 1112 te he fundido tío bueno falta el otro ¿no? les plantamos cara a los fuertes muy deprisa otra cosa es que les demos algo que no sea risa bueno falta el otro sí tendrá otro zubat también otro goldbat que diga dime que tienes otro anda porque como tenga un goldbat o un volador me funde radicate nivel 27 nada bueno me puede matar perfectamente eh patada tropical nada le fundo seguramente y cuidar cuidar el que seguramente del equipo que tenga cambiaré a musdale y puede que aviviar como no me conozco muchos tipos pues según lo vaya viendo ¿quién eres tú? este es el cucuchuy o algo así cucuy me acabo de cruzar con dos mendrugos del team school ¿los has visto? sí algunos de ellos son buenos de verdad ojalá se apuntaran a la liga en vez de pandillear ¿la liga? de eso venía a hablarte que me voy ya a la liga pokemon si quieres subir a pico jokulani te recomiendo tomar el autobús vale pues vamos a tomar el autobús porque es para allá donde tenemos que ir ¿tú me dices algo más? vale vamos a mirar es una parada observatorio de jokulani si bienvenidos a bordo del exegotobús bueno a mi la verdad me gustaban más los juegos de pokemon de los típicos de gameboy el amarillo el plata el cristal aunque el plata y el cristal es el mismo pero bueno el zafiro también más o menos fueron los últimos que jugué me quedé por el zafiro creo ¿quieres saber cuál se llevó a la palma? ¿cuál? a ver dime ese de allí ¿no? ahí tiene que haber alguno interesante ¿ves esa montaña tan escarpada y majestuosa? la veo seguro que ahí hay algún legendario o algo monte la anaquila del pokemon legendario al que consideran la encarnación de la luna si vale ahí está el de lunala creo ¿ves la cima? acuérdate bien porque allí es donde tendrá lugar la liga pokemon pero me dejarán coger a este al de la luna antes de pasarme la liga elegiría la liga pokemon y se estiraría a 4 este creo que era el campeón de la liga ese voy a ser yo vale vamos a entrar aquí eh mira centro pokemon vamos a curar a abrion hola me lo curas quiero quiero pues el el de planta no sé si se llama sweetie de verdad o tiene pinta de mote ¿no? pero ya os digo que yo no le pongo motes a ver prion en que nivel está en el 33 36 32 31 vamos a cambiar a raichu creo que tengo que hacerlo con el mando porque si no no me deja como coño se cambiaba de sitio macho y vale ahí está bueno pues he puesto a raichu primero tiene un poquillo menos de nivel ¿qué se cuenta usted? ¿sabías que el pico joculari es la segunda montaña más alta? sí lo sé me lo han dicho ¿tú qué te cuentas niño o niña? ¿este quién es? me suena señor royal está ahí tan lleno de energía como siempre lario ¿qué pasa lario? no lo soy pero lo fui mi querido amigo enmascarado oye ¿qué será de la niña esta del sombrero? no venía conmigo y otro más vamos a afrontar la prueba que nos manden permíteme que te muestre todo lo que aprendí nos pegamos ¿no? vale guay te vas a cagar la paliza que te voy a dar tiene tres skarmori bueno con el ray chuliofundo y tengo más nivel que tú impact trueno a ver si aprende otra cosa que no sea impact trueno macho un rayo un trueno con un rayo lo habría matado luchar onda trueno psíquico y maquinación maquinación no recuerdo lo que hacía nada tiramos de impact truenos lo quita que cabrón ductrio pues yo también lo cambio vamos con brion si tú lo cambias yo también bomba fango me envenenará me envenenará o algo no eh vamos a hacer el poder z este te vas a cagar estás muerto no me acordaba yo de estos ataques lo mato de hecho la habría matado de una si hubiera hecho cualquier otro ataque de agua también a tu casa chaval super eficaz como para no debilitarse raichu musdale sube al 32 aunque en musdale lo cambiaré metang metang seguimos con este este no sé quién es pero este tiene que ser de acero y puede que de roca rayo burbuja no, no es de roca persecución no lo iba a cambiar si lo llego a cambiar me habría hecho bastante daño ojitos tiernos esto que hacía le baja el ataque yo creo ¿no? puño bala no hace mucho daño doble bofetón no va a hacer nada vamos a probar a dormirle que cabrón si lo evita todo vale bueno creo que todo mi equipo tenían 5 corazones creo de amistad y eso creo que en 2 ataques le mato ¿no? si no me matan a mí claro si uno más y mueres eh cabrón bueno creo que lo voy a cambiar eh a ver si cargármelo me lo cargo pero es que me puedo tirar aquí la vida vamos con musdale persecución que cabrón pensé que me quitaría más la persecución la verdad a ver a ver fuerza quina terra temblor nada cosquillas le mato y tanto super eficaz pues no me ponía ahí en el movimiento que fuera super eficaz bueno no me ponía nada de hecho no me he fijado sweetie al 37 seducción esto que hace que hace seducción de tipo normal si el objetivo es del sexo opuesto queda embelesado y baja mucho su ataque especial danza caos que hace danza histrica que confunda a los pokemon que están alrededor de no que no aprenda esto no no parece muy bueno skarmori volvemos con raichu ya es su último te paralizo o que por las risas ahora paralizado voy a hacer esto de maquinación porque no recuerdo lo que hacía se ha curado el cabrón maquinación a ver esto que hacía vale me viene perfecto te voy a paralizar otra vez a ver si te curas de esta pues ahora le haré más daño con el impactrueno no sé si a punto de matarle pero si le mato pues lario te he fundido chaval voy al paquete a ver si aprende otra cosa el raichu macho que no sea impactrueno el resto del equipo tal tal beware al 30 derribo no no me interesa aunque he dicho que no me interesa conservar movimientos antiguos eso de pegar a la gente y que yo me pegue también no me mola se ha traído un entrenador realmente bueno que puedo decirte que no sepas en efecto eres merecedor de enfrentarte al capitán de hecho tengo la impresión de que este pequeño se desenvuelve mejor que nosotros a su edad ¿no crees? pues sí royal en el mascarado bueno es este igual ese es el campeón de la liga yo creo o algo de somesun haber leído pasa pasa venga a ver que me enseñas aquí que no sea el nepe sigamos al ario veamos que maravilla se esconde el observatorio de jokulani a ver que guardan por aquí habrá algún pokemon o algo esto que es ah un bandemite bueno yo tenía uno creo que lo tengo en caja ¿qué te cuentas? para que tengas un recuerdo indeleble de tu visita al observatorio te regalo esto a ver fragmento cometa y esto que hace ¿de qué me sirve a mí el fragmento este? voy a mirar a ver para qué sirve objetos mt vallas cristales aquí no sale objetos oye la garra rápida no la tiene nadie agua mística creo que esto lo lleva abrion ya equipado ¿dónde está lo que me ha dado? es esto ¿no? fragmento cometa ¿qué lleva al suelo al atravesar la atmósfera? ah esto es como las pepitas ¿no? que para venderlo ya está ¿qué se cuenta señor? son como una especie de cámara de fotos digital con una potencia tan tal vale ¿y tú qué? aquí no no veo yo gran cosa ¿no? esto puedo mirarlo supongo que será un observatorio dedicado al estudio de Lunarala ¿no? o Lunala o como se llame a ver ¿qué es esto? otro magnemite y esto del sur aquí fragmento de cigarros ¿cuándo podré ir a por esto? creo que se pillaba en la siguiente ciudad vale estos botones del suelo no sí 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 hacen ¿no? ah no no este es magnemite podemos entrar por ahí Chris y Lario son muy buenos amigos se pasan la noche entera dándole a los videojuegos vale aquí hay mucha puerta yo no recuerdo por cuál he entrado yo creo que he entrado por esta ¿no? voy a esta de aquí hola gordi ¿quién eres? Chris tu objetivo está a la vuelta de la esquina supongo que has venido por la prueba ¿sí? ¿qué piensas de la festiplaza? pues creo que no he ido nunca no me mola espérate lo mismo debería decirle que si me mola ¿no? ¿cuándo? aquí y ahora bien nos pegamos básicamente la finalidad de las pruebas es invocar un Pokémon dominante para medir tus fuerzas vale los Pokémon dominantes son los legendarios estos de las islas no lo sé vale a ver si nos podemos pegar es para invocar Pokémon dominantes ¿no? vale lo que no sé es que Pokémon son dominantes pero bueno activando mi gran invención venga dale debería no no ha funcionado qué putada o sí un apagón vale ahora nos vemos una mierda a ver qué hacen los Tsubats para moverse en la oscuridad ultrasonicas ¿me va a tocar salir aquí a oscuras? bueno empezamos la prueba entonces ¿en qué momento se produce este sonido? cuando curan a los Pokémon correcta puerta abierta puerta abierta encárgate del vale oye pues si ha acertado ¿por qué me tengo que pegar? a este este le tengo yo creo que Raichu de poco va a servir aquí ¿podré escapar? ah no que es una prueba vale pues creo que es de tipo tierra vamos con con el pájaro un rato no el pájaro no es buena idea con este Sweetie venga aunque Sweetie no debería ir con él porque es el que más nivel tiene pero bueno con el repartir experiencia da un poco igual si te voy a matar de una tío hoja mágica ¿no? ¿en serio? ¿este no es de tipo tierra? no no es de tipo tierra pues ¿qué es? ¿tipo normal? no tengo ni idea Tucano al 33 vale vamos a quitar al Raichu del primer puesto no creo que me dejen ¿eh? el Pokémon dominante era como el líder del sitio no me acordaba vale y yo que sé una valla rotondés se mete rotondés mismo ah sí pues joder que pro ¿no? bueno poco a poco saldrá el dominante que será no sé cuál será y este Pokémon tan raro tío este creo que es bicho ¿no? aunque no lo parezca psíquico más que impactor no lo hará otro psíquico y finiquitamos ¿quién será el Pokémon dominante? ¿la evolución de este o...? sí es como un gusanillo Brion al 34 Brion creo que evoluciona en dos niveles no ahora pensé que era en el 36 venga evoluciona a Primarina dale coño a mí este es el inicial que más me gusta aunque el gato ese también está bien el gato el gato rojo ese de fuego no sé cómo se llama ha evolucionado vale perfecto pues nada ya lo tenemos chetado chetado al inicial increíble sí vale todo muy bien ¿qué aprendes? a ver área burbuja sí ¿no? creo que mejor que rayo burbuja es que este ataque no le conozco ¿qué hace? lidera burbujas al cantar un segundo cura las quemaduras de los Pokémon que reciban daño pero también ataca ¿no? imagino voy a quitar doble bofetón pero no sé si me convence este ataque lo aprendo para ver cómo es más que nada vaya hombre se ha vuelto a cerrar la puerta a ver si me dejan cambiar de Pokémon tío se acerca más todavía no está lejos yo creo que después de este combate seguridad bajada al 50% ¿por qué? ah la seguridad del edificio ese grito yo que sé a este al primero no vale 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 pues charbuk sí pero pero viene otro ¿no? será un charbuk imagino ya que me han hecho esta pregunta pues lo suyo sería pegarse con él ¿no? sí charabuk pues nada un psíquico que te vas a comer voy a hacer voy a hacer maquinación y lo mismo te mato de una ya no me envenen en ese hijo puta bofetón lodo qué cabrón odio cuando me bajan la precisión pero bueno psíquico no suele fallar ala a tu cacha chaval hostia pues esto de maquinación sube bastante el ataque por lo que veo a ver si viene ya el pokemon este se ha acercado mucho parece que viene volando ¿no? podría ser una evolución de charbuk hay tipo butterfree ¿no? esa música un pokemon dominante sí espera viene viene vikavolt oye este no sé si creo que no podía capturarle ¿no? te voy a cagar te voy a paralizar aumenta sus características bueno Raichu yo creo que va a morir aquí tiene pinta de que va a ser rápido él también así que por si acaso se le paraliza no ¿no he atacado? ¿qué ha pasado? ¿o ha atacado el primero? vamos con Beware encima llama peña es verdad no me acordaba de esto te voy a atacar a ti directamente y fuera ¿eh? demolición tumbas rocas creo que puede ser bastante efectivo ¿no? siendo un volador sí es muy efectivo golpe crítico y me paraliza encima bueno no sé para qué usa onda truenos y ya estoy paralizado ¿me he curado? otro tumba rocas sabica volt no tendrá para curarse ¿no? espero no me está paralizando el otro o sea que es bicho eléctrico o algo así le mataré de una no sé el otro gusanillo me da un poco igual sí que me putea paralizando mi tal pero prefiero porque este es el que pega fuerte prefiero quitarme a este yo creo que Beware Palma también le estamos bajando bastante la velocidad Beware Palma sacaré a Musdale que no le afecta la electricidad me parece al ser tipo tierra y hacemos yo creo que una doble patada ya me lo cargo no le ha quitado mucho pero yo creo que es lo suficiente sí por poquito nivel 33 sí tú bájame la velocidad ya verás te voy a hacer una fuerza equina y te vas a ir para casa y si llamas a un aliado te hago un terremoto y los mato los dos yo creo creo que el terremoto les hacía daño a los dos y la fuerza equina por lo visto también ataca a todos en serio no te he matado venga una doble patada agarre ¿quién coño usa esa mierda de ataque? ala para casa chaval hemos superado la prueba bien hecho burro o pony o lo que seas vaya pro que ha vuelto la luz ¿no? no Chris Lario que bien lo has hecho capitán Pokedombi ven ven un electrostal Z eso será para ataques eléctricos imagino así que debería llevarlo Raichu que no sé lo que lleva Raichu la verdad prueba superada así que sí que soy topro mira mira ¿qué haces? ¿te me pones a bailar o qué? te sé que era un Power Ranger o algo durante el apagón no había problema pero cuando soy consciente de que la gente me está viendo parece que me cuesta hablar aunque es autista normalmente es el Kuna el que nombra a los capitanes pero aquí en Ula Ula las cosas son algo distintas bueno ¿qué? ¿dejáis de lamerme el culo ya? ¿qué más me das? metal ah esto es de para metal ¿no? yo creo lo mismo un favor ah su máscara ya se la devolveré entonces tengo que volver al parque de Mali ahora bueno estaba al lado vale vamos a ir dejando por aquí el capítulo primero voy a darle la cosa esta que me acaban de dar a Raichu a ver si se ha guardado aquí no en cristales cristales aquí no pero este no esto es para Pikachu nada más vale usar Raichu lleva directo ¿quieres cambiarlo? sí y lo otro que me han dado era esto tipo acero nada no me interesa este del normal lo lleva Musdale este ese no sé que hace este es el de agua ¿no? tipo agua tipo lucha este tipo agua lo lleva a ver este no lo lleva nadie y este lo lleva Primarina este tipo fuego no lo lleva nadie no tengo ninguno de fuego y este lo lleva a Sweetie que este es el de planta ¿no? sí vale ¿cómo se guardaba aquí la partida? aquí guardar ¿quieres guardar? sí pues nada vamos a dejar aquí el capítulo y para el siguiente a ver dónde nos mandan así que nada nos vemos en el próximo chiquitando ¿cómo se guardaba? ya